Hasta el año pasado, Dmitry Yarín, de 21 años, y Nikolai Shushpan, de 26, no se conocían. Ambos procedían de pequeños pueblos rusos. Nikolai es de Protishka, en la región de Krasnodar, y Dmitry de Tobolsk, en la región de Tiumen. Ambos tenían dificultades en la Rusia rural como hombres homosexuales. Shushpan oía a su padre decir que había que quemar vivos a los gays. Yarín una vez fue atacado por un hombre con una pistola por llevar maquillaje. Ambos querían salir de Rusia desde hace tiempo, y la invasión de Ucrania aceleró sus planes porque no querían ser reclutados y sabían que ser de un pueblo pequeño aumentaba sus posibilidades de acabar en el frente. Así que el año pasado, Yarín en julio y Shushpan en octubre se mudaron a Argentina, un país donde, según les habían dicho sus amigos, trataban bien a las personas gays. Hoy viven en un pequeño apartamento en el centro de Buenos Aires. Shushpan no enseña inglés por internet a otros rusos, y Yarín busca trabajo como diseñador de juegos. Planeaba irme de Rusia a los 25 años. Aún no los tengo, así que sucedió más rápido, comentó Yarín. La guerra simplemente aceleró mis planes porque tengo la aspiración de formar una familia y tener hijos. Ese es el tipo de cosas que las personas LGBT en Rusia no pueden hacer. Muchos de mis compañeros de clase, de mis vecinos, ya están allí en Ucrania reclutados, dijo Shushpan. Algunos lo hicieron voluntariamente porque son tontos, otros solo querían dinero, pero muchos de ellos fueron reclutados más o menos a la fuerza. Según cifras oficiales, unos 22.200 rusos entraron en Argentina el año pasado y cerca de la mitad permanecen en el país. En enero entraron en Argentina 4.523 rusos, más de cuatro veces los 1.037 que llegaron en el mismo mes del año pasado.